presentado por Boston Pizza semana 11 de la NFL Seattle en su casa Russell Wilson presionado sale de la bolsa de protección iniciando el encuentro lanza a las diagonales y DK Metcalf de 25 yardas 7 por 0 después otra vez Russell Wilson encontrando a Tyler Lockett pase de 11 yardas de nuevo a la zona de anotación 13 por 7 se ponía arriba el equipo local y después Kyler Murray encontrando a Dan Arnold pase corto 4 yardas 14 16 y venía el descuente después por tierra Carlos Hyde 2 yardas 23 14 arriba los halcones marinos Murray a quien quiere encontrar a Chase Edmond en las diagonales touchdown 3 yardas 21 por 23 parecía que remontaban pero después en tercera oportunidad de 10 en el cuarto periodo buscando a Andy Isabella en la esquina incompleto se jugaban la cuarta otra vez Kyler pero Carlos Dunlap le va a aparecer lo de arriba fue todo para Arizona cayeron 28 por 21 en la casa de los halcones marinos semana 11 apenas inicia Seattle Troy got its running game back Seattle Troy got its running game back